muy buenas a todos tenemos nuevas noticias sobre el mini evento 2 y mini evento 3 de camparus vale y cuáles son las noticias pues ya no va a haber barra de infernal 4 se podrá completar en cualquier otra dificultad vale por lo tanto el segundo mini evento del tercer mini evento no estará restringido por infernal 4 lo podréis hacer en cualquier otra dificultad y bueno eso es una buena noticia eso porque se habrá quejado mucha gente de que no se puede terminar porque mucha gente o acaba de subir al nivel 55 y no tiene pases o no puede hacerlo en infernal 4 por la debida dificultad que tiene así que bueno un paso atrás que ha hecho big point que de verdad lo veo bastante bien porque es que no se podía ayudar a mucha gente porque es que morían todo el rato en fin espero que os guste esta noticia y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo